¿Qué es el estructural funcionalismo? Es una estructura sociológica que analiza o estudia, como bien dicen sus dos palabras, a nivel estructural, al mismo tiempo estudia las acciones sociales entendidas como funciones. Como ustedes saben, estos temas de estructura y función vienen de épocas bastante antiguas en comparación de Parsons. Y nos refiere a autores como Durkheim, esencialmente, sí nos refiere un poco a Marx, aunque ahorita que les platico un poco de su biografía de Parsons, pues bueno, Parsons no es muy afín al marxismo. Al mismo tiempo también recupera gran cantidad de conocimientos sobre, o bueno, aportaciones desarrolladas por Weber, que es quizás su principal motivo o pretexto de construcción sociológica. Bien, ¿quién era Talcott Parsons? Bueno, pues Talcott Parsons es estadounidense, nació en Colorado Springs, allá en principios del siglo XX. Y, pues los biógrafos que ustedes pueden encontrar ahí en la red, en internet, pues coinciden en decir que, pues bueno, vienen de una familia protestante, la familia Parsons, dicen los biógrafos, es una de las más antiguas de Estados Unidos. Los, pues bueno, los famosos pioneers, o las personas que llegaron por primera vez a América, de Inglaterra, como ustedes recordarán. Y, pues bueno, tuvo interés por la biología, su hermano sí fue médico. También tuvo acercamiento con la religión protestante, de aquel lado de Estados Unidos, de lo que le llaman Costa Oeste. Y, pues, esencialmente viene de una familia fundadora de Estados Unidos, pero también económicamente bien acomodada. Entonces, pues le permitió estudiar varias cosas a Parsons, entre ellas biología, pero también se comenzó a integrar a cursos de economía en Harvard. Hasta poder llegar a viajar a Europa, cuando era joven viajaba a Europa, particularmente a Alemania. Y conoce a gente muy cercana de Beber. De hecho, trabajó primero con el hermano de Max Beber. Y posteriormente se contactó, diríamos aquí en México, se contactó con la esposa de Max Beber, Marian Beber. Y logró establecer buenos vínculos y trabajar y leer los escritos de Max Beber de manera muy cercana, digamos. Muy privilegiada, digamos, en primera fila. Es un seguidor muy estudiado de Max Beber, al tiempo que también realizó estudios en Heidenberg sobre economía y demás. Entonces, es un autor muy importante en sociología. Y sigue siendo considerado por muchos un autor conservador, es decir, que no explica el conflicto, que lo evade. Y que buscó defender el modelo estadounidense. Aunque ahí en su biografía, que he encontrado, pues bueno, a Estados Unidos le avisó, gracias a los amigos que tenían en Alemania, les avisó previo a lo que pasaba en la Alemania de la República de Weimar, cuando iba en ascenso Hitler. Entonces, pues bueno, hay opiniones divididas. Hay quienes dicen que sí era espía de los nazis en Estados Unidos. Y hay quienes dicen que no, que era un defensor del modelo estadounidense. Finalmente, y chequen su biografía, él fallece en Alemania en el 79. Entonces, pienso que sí tenía muchos amigos conocidos ahí en Alemania. No quiero decir que sea nazi, desconozco. Pero bueno, es un autor muy renombrado en el mundo sociológico. La propuesta de Parsons está, inicia con un concepto muy famoso que constantemente se trabaja en sociología, que es el acto unidad. Aquí los distintos autores han trabajado mucho esto y por distintos autores me refiero a el interaccionismo, la escuela de Chicago y también a Max Weber. Recuerden que uno de los conceptos muy, como dicen los textos de sociología, muy beberiano, es esta idea que insiste en decir en que las acciones humanas tienen significado y sentido. Y están orientadas hacia las personas. En pocas palabras, nosotros no realizamos actos en el vacío. Siempre realizamos acciones dándole un sentido, un significado, que sería la parte interaccionista. Pero también una orientación hacia los demás, que sería la parte beberiana o de Max Weber. Entonces, pues, Tarzan retoma esta idea y es muy famosa su afirmación que dice que los seres humanos actuamos al menos en estos, primero en estos tres, en estos dos niveles. Perdón, en estos dos niveles. Que es, somos actores, es decir, tenemos objetivos, orientaciones, usamos símbolos y significados, pero tenemos finalidades que cubrir. Colocando un ejemplo sencillo, ustedes como estudiantes de licenciatura, pues, tienen sentido, significado, objetivos, por los cuales están trabajando arduamente en la licenciatura. Ahora bien, ustedes, cualquier otra, o todos, actuamos a través de la situación social en la que estamos y recurrimos a medios. ¿Qué tipo de medios? Pues, bueno, pueden ser materiales, sociológicos y demás. Esto lo desglosa en otra parte de su propuesta Parsons, pero bueno, primer punto de Parsons es que los seres humanos somos actores, tenemos fines y estamos en distintas situaciones sociales por los cuales recurrimos a distintos medios. Ahora bien, como ustedes ven aquí, hay otros tres elementos de la acción social que podemos o voy a desglosar en estos tres niveles. Número uno, los seres humanos, además de tener acciones y objetivos, pues, buscamos la máxima gratificación. Desde la perspectiva de Parsons, una persona siempre busca la máxima gratificación en cualquier acción que realice. Así mismo, tiene orientaciones motivacionales y aquí es donde quizás empieza a ser un poquito más compleja la frase. Esto lo retoma de la sociología estadounidense y en particular del interaccionismo. Nosotros, o cada uno de nosotros, diría Parsons, analizamos cognitivamente la situación. Y eso, eso de cognitivo, al menos son estos elementos, es decir, vemos no tanto lo que nos convenga, aunque cabe aclarar que Parsons, pues, sí, asume que el ser humano siempre busca la máxima gratificación en todos los niveles. Entonces, ¿no? Satisfacción, felicidad, ingresos, reconocimiento, aceptación, todos esos niveles. Pero, también busca una diferenciación, es decir, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, busca diferenciarse de los demás. Fulanito, estudió tal cosa, por tanto, su distintivo es que es internacionalista, sociólogo, arquitecto, entre otros. Al tiempo, o al mismo tiempo, las personas se relacionan con objetos, materiales, por supuesto, pero también con funciones. Es decir, ¿qué nombre o qué título quiero que me den a mí? Ya sea el de estudiante, el de internacionalista, el de sociólogo, el de jefe de tal, ¿no? O incluso algunos buscan hasta ser dueños, ¿no? De su propio comercio, ¿no? Como dicen, ser tu propio jefe, dicen algunos, ¿no? Entonces, las personas actuamos en ese sentido, ¿de acuerdo? O sea, eso es a lo que llama Parsons orientaciones motivacionales. Por supuesto, este tipo de acciones también tienen una carga valorativa. Esto es, insisto, totalmente Weberiano. Bueno, aquí se ve claramente cómo Parsons sigue la propuesta de Max Weber, donde asume o afirma, Max Weber, que las personas, los seres humanos, realizamos acciones fundadas en valores. Yo estudio medicina porque quiero cuidar la salud, ya sea propia o de los demás, ¿no? Es un ejemplo de cómo Weber asume o propone que los seres humanos realizamos acciones fundadas en valores. ¿Qué valor? Pues la honestidad puede ser, el conocimiento, la crítica, la mejora de la sociedad en la que vive, entre otros, ¿no? Todos tenemos cargas valorativas. Y, como ustedes ven aquí, están los tipos de acción fuertemente seguidoras en la propuesta de Weber. Como ustedes ven aquí, voy a dedicar al final esta, la de sistemas de acción, pero bueno, primero Weber, pues propone gran parte de esto y Parsons la recupera, ¿no? La retoma. Esencialmente estas que están aquí abajo, la acción intelectual, la instrumental, que es muy de Max Weber, y la expresivo-catético-evaluativa son, esencialmente, orientaciones de valor. Una acción intelectual es cuando tú escribes, cuando tú dices algo y demás. Por supuesto, una acción instrumental hace referencia a que tú buscas objetivos muy concretos, ya sea titularte, ya sea ganar más dinero, etc. Acciones instrumentales. Y las que están aquí en el centro, la expresiva-catético-evaluativa, hace referencia a que hay acciones donde tomamos en cuenta emociones, sentimientos, y intereses personales, eso significa lo catético. Nosotros evaluamos si nos va a hacer sentir bien dejar o no tal carrera, dejar o no de tomar tal o cual bebida por cuestiones de salud, o, por colocar un ejemplo, no quiero decir que sea así, pero un ejemplo muy sencillo sería que hay personas que por el cuidado de los animales, pues, dejan de comer carne, se vuelven vegetarianos, y a veces hasta se radicalizan y se vuelven veganos, porque dicen que hay que cuidar el medio ambiente y demás, pero pueden ser ejemplo de cada una de estas tres. Hay quienes necesitan comer o dejar de comer carne por cuestiones de salud, que sería muy instrumental, o bien porque les interesa el cuidado a los seres vivos y demás, entonces, por cuestión evaluativa de valores y de expresión, deciden dejar los alimentos cárnicos, aunque, como dicen, mantienen la explotación animal. Parsons propone un modelo muy famoso, es de él, este término, y dicho término es el sistema de la acción, y aquí, como ven, hay seis elementos. De hecho, los profundiza en el siguiente elemento, pero los voy a simplificar aquí. El sistema de acción para Parsons, además de contener el acto unidad, tiene estos seis elementos. Voy a iniciar con el entorno y realidad. Para Parsons, el sistema de acción, pues, ante todo, está construido a partir de un, como diría en el interaccionismo, un escenario, una situación. Y en esa situación, las personas al menos están en estos dos niveles que son los niveles más grandes. El sistema cultural y el sistema social. El sistema cultural es el sistema de valores, el tipo de lenguaje, el tipo de acciones esperadas con las cuales hemos crecido. A eso hace referencia el sistema cultural. El sistema social, por supuesto, hace referencia al tipo de acciones que se esperan en momentos muy específicos. Es decir, cuando vamos al trabajo o cuando vamos a la escuela, se espera un cierto tipo de conducta. Estos dos, tanto el sistema cultural como el sistema social, pues, determinan o incluso llegan a tener efecto en la personalidad de cada uno de los individuos. El sistema de personalidad es el tipo de valores o conductas que las personas siguen, que están, como dice la frase, alineadas, es decir, siguen los sistemas sociales y culturales. De ahí que haya personas de X o Y nacionalidad que se comportan en el mismo sentido que se comporta la cultura a la cual pertenece. Estos sistemas cultural, social y de personalidad, pues, obviamente, operan, para no utilizar la palabra que voy a utilizar en otra sección, operan o se manifiestan tanto en la conducta y en el organismo como en entornos materiales. Es decir, la cultura, la personalidad, el tipo de sociedad, tiene manifestaciones muy concretas. De ahí que cualquier manifestación estructural o funcional, como diría Parsons, pues, tiene manifestaciones físicas. Por colocar otro ejemplo, es decir, el tipo de cultura determina el tipo de organización. Cómo se ponen los cubiertos, cómo se circula en vehículos en las ciudades, entre muchos otros. La cultura también manifiesta cosas materiales. Esto, como ustedes ven, hace referencia a todo el acto unidad. El acto unidad, como se dan cuenta, es muy amplio. De hecho, es quizá la ocupación más grande que tiene Parsons en sus aportaciones, en su sociología. Combina en situaciones muy internas o muy propias, como la psiquis, la cuestión física. Pero también combina acciones culturales, sociales y que están relacionadas con la forma de organización cultural. El acto unidad, como ya lo he comentado, pues es muy complejo. Tiene varios elementos, pero, dice Parsons, al menos se manifiesta de manera constante en la vida. Y según él, el acto unidad sigue al menos algunas pautas variales o modelos de acción. Por ejemplo, los seres humanos tenemos actos unidades. Por ejemplo, en el primero, afectividad, neutralidad. Puede ser que hagamos las cosas porque tenemos compromiso emocional con ellas. O bien, no nos interesa. Otro tipo de pauta variable es la especificidad y la discusibilidad. Es decir, que nosotros realizamos acciones de manera muy específica. Me interesa no consumir tal marca de café porque tal marca me dice algo. O bien, todas las marcas de café son iguales. Eventualmente las personas somos muy específicos en algo. O bien, decimos que así son las cosas en general. Son acciones muy recurrentes en la acción humana. Y, pues, está asociada con el universalismo y el particularismo. Es decir, eventualmente nosotros pensamos que las cosas son así en general. O bien, decimos que una situación pasó o la realizamos porque nosotros creemos que somos particulares. Otra que es muy común en los seres humanos es la de adquisición o la de adscripción. Que son palabras que suenan muy similares, pero en español no significan exactamente lo mismo. Hay cosas que adquirimos. Es decir, yo puedo adquirir la capacidad de tal habilidad a través de un curso. Y la adscripción regularmente es de dónde venimos. Adquisición es lo que tú puedes obtener a través de cursos, de esfuerzo, de trabajo. Y la adscripción es esencialmente de dónde venimos. Es la diferencia. Es muy famosa esta propuesta. Y en la teoría de Parsons esto sí se puede cambiar. Ustedes pueden adquirir habilidades no importando de qué adscripción tengan. Y otra pauta es, y reiteran, como ustedes ven, son bastante repetitivas. El sí mismo y la colectividad. El ser humano se puede entender como sí mismo, como su propio self, diría mí. O bien, como parte de un grupo. Entonces, esa sería una pauta. La siguiente sería el sistema social. Que esencialmente es esto que es aquí, estas pautas variables. Pero, estas pautas variables, pero que manifiestan organizaciones más grandes. Ejemplo, en Estados Unidos, counties o municipios. En el caso mexicano, municipios. O bien, ciudades muy específicas. La ciudad de Manhattan. O la ciudad de México. La ciudad de Torreón. La que sea. Un sistema social es esto. Una pluralidad de actores. Una interacción con un ambiente. Como bien dice ahí. Y que, y aquí es la crítica que siempre le han hecho a Parsons. Que siempre tienen al equilibrio. Siempre evitan el conflicto o lo solucionan automáticamente. Mantienen fronteras. Ok, eso está correcto. Se automantienen. Física, política y económicamente. Y aquí es una ingresa donde conocemos un término en México. Que es el estatus relacionado con el rol. Que es importante aclarar lo siguiente. El estatus es el nivel social que un grupo o que una organización cultural o un país considera más o menos elevado. El estatus no hace referencia a nada económico. En México, por alguna razón, no sé cuál. Cuando decimos cuál es tu estatus social, siempre pensamos en términos de ingresos. O de dónde vives. O de si tienes coche. Etcétera. Pero no. Para Parsons el estatus es el nivel de aceptación que tiene una profesión. El estatus rol sí tiene connotación económica. Pero esencialmente es el nivel de aceptación social. Y rol, en español, equivale al papel social. En otras palabras, lo que dice este término en el sistema social, según Parsons, es que las personas, de acuerdo con su nivel, se comportarán en consecuencia como dicho estatus lo pide. La persona que estudia derecho se tendrá que colocar traje cuando va a trabajar. Más o menos sería eso. De una manera muy de caricatura, porque ya no pasa eso. Pero esencialmente es lo que se espera. Que el nivel te diga cómo te debes de comportar. El sistema de personalidad, como es parte del acto unidad, pues está controlada. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, sigue los patrones culturales y sociales de su sociedad, de su país. Por tanto, ahí aprendemos en el doble sentido, es decir, de aprendizaje, con el paso del tiempo. Pero también tomamos como nuestros ciertos valores, internalizados, como dice aquí la palabra. Y en el texto original de Parsons utiliza el término de imprinting, que lo dije así porque es como muchos términos de muchos idiomas. Es un poco difícil traducir, pero podrán imaginar que imprinting hace referencia a que tenemos ya el sello de origen o la denominación de origen de una forma cultural específica. O en otras palabras, como ya nacimos en tal lugar, aprendimos tales acciones. Por tanto, nuestro imprinting, o nuestra forma de ver las cosas, será como dicha sociedad lo vive. En pocas palabras, es que actuamos de la manera en que fuimos criados. Y eso, pues, no se puede borrar. Pero regularmente, la mayoría de las personas, o si ustedes están interesados en distintas culturas, verán acciones muy específicas. Ustedes pensarán que es una decisión personal, pero no. Resulta que es esencialmente una forma de ver la vida del país o del origen cultural de tal o cual persona. Eso, digamos, es el imprinting, es el imprinting, una palabra muy poco usual en el lenguaje de nosotros. Bueno, es el sistema A, G y L. Entonces, el término de adaptación, en el famoso funcionalismo de Parsons, hace referencia a que los seres humanos se adaptan o buscan adaptar su entorno y su conducta para poder llevar a cabo las distintas acciones, ya sea a nivel social, a nivel cultural o a nivel personal. Estos sistemas que platicábamos, el sistema cultural, el sistema social y el sistema de personalidad. Siempre buscamos adaptarnos, evitar el frío, por un lado, un lugar donde vivir, la salud, obviamente, no la tenemos que adaptar. Entonces, todo eso son procesos de condicionamiento. Y aquí es donde Parsons incluye gran parte de la teoría económica, donde las personas tienen que adaptarse en todos los niveles físicos, materiales, a través de intercambio y demás. Ahora, este de Goal Attainment, como ustedes recordarán, voy a este. El Goal Attainment esencialmente hace referencia a estos cuatro. El término de Goal Attainment hace referencia al mantenimiento de las metas, es decir, qué es lo que permite que una sociedad tenga individuos o sistemas de personalidad, como dice Parsons, en el cual mantengan la motivación. Goal Attainment es el mantenimiento de las metas. Cómo es que se mantiene en una sociedad que las personas sigan las metas específicas, de trabajar, de estudiar, de votar. ¿Qué más? De muchas metas esperadas, ¿no? Que tiene una sociedad. Ok, entonces dice Parsons, el sistema de la personalidad es el que mantiene las metas. Ahora bien, viene la integración. ¿Cómo es que las personas se integran? ¿O un sistema social se integra? Bueno, pues se integra, como ya lo comentábamos acá, a través de roles y papeles. O roles, papeles y el seguimiento de estatus. Es decir, las personas que respetan y siguen las normas, que siguen los papeles, que mantienden al equilibrio automáticamente. Y por tanto, la interacción colectiva es armoniosa. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo Parsons con integración es que las personas, pues, esencialmente siguen las normas que dicta el estatus y el rol. ¿Cuáles son esas normas? Pues depende, ¿no? Es decir, el profesor se espera que dé la sesión, que resuelva las dudas, que asiente calificación correctamente, ¿no? El oficial de tránsito se espera que dé correctamente las infracciones, cuando son y cuando no, no. De igual modo, por ejemplo, el árbitro en un partido de fútbol, pues, espera que haga cumplir las normas como se espera entre muchos otros. ¿Qué es la latencia? Bueno, la latencia en el sistema propuesto por Parsons indica que hay algo, además de la motivación, que promueve o mantiene el seguimiento de las normas. Como ustedes ven aquí, la latencia está relacionada con el sistema cultural. El sistema cultural esencialmente es un conjunto de normas, de valores y de motivación. En otras palabras, el sistema cultural es el que nos dice cómo es que nosotros podemos organizar y llevar a cabo las distintas acciones. Es decir, quiero ser reconocido, quiero aprender una nueva ciencia. Entonces tienes que seguir estas normas, tienes que seguir estos valores y tienes que realizar estas acciones. Pensando en un ejemplo así muy sencillo, hay personas con las que me he enterado y he platicado. Dicen, bueno, pues ya estoy aquí, ya me integré en el sistema cultural mexicano, los jóvenes quieren seguir estudiando, hay muchos jóvenes que estudian licenciatura. Veo que en el sistema social que me rodea hay muchos problemas de depresión, neurosis y en la formación académica, pues me doy cuenta de que existe algo que se llama psicología. Y el sistema mexicano tiene formación en psicología, hay escuelas de psicología. Por tanto, el sistema cultural dice varias cosas y entre ellas dice, ok, una persona que quiere ser profesional científico para tratar problemas de depresión, neurosis, entre otras, pues puede estudiar una licenciatura en psicología. Eso lo aprendemos a nivel cultural, en la escuela, en la televisión, en distintos medios. Luego, una persona puede decir, bueno, sí, me interesa estudiar eso porque es algo importante para mí, me pasó a mí o le pasó a alguien que yo conozco, entre otros. Por tanto, está motivada y luego decide ser o no psicólogo. Supongamos que una persona decide ser psicólogo y decide esforzarse para ser parte de un grupo de un sistema social llamado licenciatura en psicología de la universidad, que digan. No es indistinto. Cuando alguien decide eso, diría Persons, lo que va a suceder es que primero tendrá que superar las trabas que ponen los grupos para pertenecer a tal o cual sistema. Bueno, en el ejemplo que conocemos, así sencillo, puede ser que una universidad la única traba que te ponga sea pagar la colegiatura y la otra te va a decir, no, bueno, tienes que superar un examen que nosotros te aplicamos. Cuando lo superes, entonces ya eres parte del grupo y irás poco a poco siendo psicólogo o psicóloga. Supongamos que una persona ya es aceptada por cualquiera de los medios y en ese sistema cultural, dice Persons, va a existir un proceso de internalización. ¿Qué es esto? Internalización es que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, literalmente asimile, es decir, haga suyos ciertos valores, creencias, símbolos, como dice aquí, incluso hasta ciertas personalidades para poder ser parte de dicho sistema. Tienes que parecer como psicólogo, tienes que hablar como psicólogo, tienes que leer lo que leen los psicólogos, escribir como escriben los psicólogos o psicólogos. Todo eso, Persons le llama el sistema ordenado o el sistema cultural. La latencia te va a decir que dicho sistema te va a ir premiando y te va a ir casi, literalmente te va a ir aplaudiendo que cada vez vayas dominando mejor el lenguaje psicológico, la forma de escritura psicológica, el análisis de casos desde la perspectiva psicológica, es decir, cada grupo te va a ir diciendo en qué vas bien o en qué no vas bien. Y esto sucede en todos los niveles, es decir, incluso si no, no decides ser psicólogo, pero se quiere integrar, vamos a pensar en un ámbito así totalmente ajeno a la escuela. Quiero ser este buen barista preparador de café, entonces tendrás que parecer barista, tendrás que hablar del café, tendrás que distinguir correctamente entre tal tipo de tostado, tal tipo de café, tal tipo de máquinas hidrocompresoras que hacen café, entre otros. ¿Qué significa esto? Que el sistema ágil, que son estos cuatro elementos, son los que comprenden el contexto, digamos el entorno, donde las personas van a actuar. Si nosotros conocemos todo eso, cómo es que se adaptan, cómo es el sistema de personalidad y el mantenimiento de metas, cómo se integran y qué es lo que se premia o se sanciona en distintos momentos o situaciones sociales, podremos explicar una sociedad general. Y en esta sección es donde Parsons ha recibido quizá las mayores críticas. Es decir, Parsons consideró que conociendo todo esto, el sistema ágil y conociendo el sistema cultural, puedes conocer cómo es que una sociedad va avanzando correctamente hacia el orden y la relación social armoniosa. Parsons pensó que siempre las sociedades iban inexorablemente o inevitablemente hacia sistemas de organización cultural armoniosa. Siempre recibió críticas sobre el conflicto, porque todo esto que dibuja o que propone, pues está muy bien, tiene mucho orden, parece muy consecuente, pero nunca te dice qué pasa con los pobres, o qué pasa con el racismo en Estados Unidos, o bien qué pasa con el rechazo hacia los migrantes de Estados Unidos, particularmente mexicanos. Y por eso es que muchos han señalado que Parsons es bastante conservador, es defensor de los WASP, este término estadounidense que es The White Anglo-Saxon Protestant, es decir, él explicó el sistema de organización social de los blancos migrantes, como llaman hoy en día All American American, es decir, totalmente estadounidenses.